Cuando no hay árboles, ¿qué se puede hacer? Hacer una casa en la nieve, ¡tú vas a aprender! Iglús, iglús, donde quiera, calor por dentro y frío afuera. Iglús, iglús, son fascinantes, por dentro son reconfortantes. La nieve es ideal para protegerse y para mantener, el calor es ideal. Cuando no hay árboles, algo debemos hacer, una casa de hielo en la nieve hay que hacer. Iglús, iglús, donde quiera, calor por dentro y frío afuera. Iglús, iglús, son fascinantes, por dentro son reconfortantes. Iglús, iglús, oh, dio, no hay que hacer. Iglús, iglús, que Igor, gracias. Gracias por ver el video.